¡Oh, oh! ¡Susamos aquí el hueso! ¡Saúl! ¡Tómatelo, Saúl! ¡Baila, baila! ¡Susamos aquí el hueso! ¡Baila, baila! ¡Baila, sonsa! ¡Baila, baila! ¡Ay, let's go! ¡Yay! ¡Oye! ¡Baila, baila! ¡Gracias por ver el video! 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 no matter what we say, this group is on this way I'm on, stay, I'm on stay, I'm on stay, I'm on Help me. If you sign this factor, judges, one, two, three. Aplausos